Radio Mundo Católico y Salvador Jiménez Lozano Te invita a escuchar gotitas de esperanza para aumentar nuestra fe El cristiano frente a su nada Acuérdate hombre que polvo eres y en polvo te convertirás Solo la Santa Iglesia, nuestra Madre, tiene el derecho de presentar estas solemnes palabras Acuérdate hombre que eres polvo ¿De dónde puede el polvo enorgullecerse? Nada más vil seguramente Pero yo tengo salud, inteligencia, fortuna, influencia Según el mundo yo soy un personaje Tal es el pensamiento que revela el lenguaje de la mayor parte de los hombres Está bien, concedido Pero todas estas ventajas no liberan al hombre del polvo de la tumba Eres polvo y en polvo te convertirás Muy lejos de revelarnos ante esta necesidad fatal Nacida de la culpa original Inclinamos humildemente nuestra cabeza ante el Ser Supremo Delante del único que puede decir Yo soy el que soy Pidamos a Dios vivir en la verdad Es decir, en el conocimiento de nuestra nada El principio de la verdadera exaltación es este El que se humilla será ensalzado Radio Mundo Católico Ha traído para ustedes Gotitas de esperanza Para aumentar nuestra fe Este fue un programa de Radio Mundo Católico Pensando en ti